En binario, en binario, ¿no? El bit menos significativo, el que menos pesa, es este bit aquí de la derecha, vale 1. El doble sería 2. El doble sería 4. El doble sería 8. El doble sería 16. Este valdría 32. El doble sería 64. Y el doble sería 128. O en otras palabras, si quieren, pongámoslo desde aquí. Vamos a ver. Vamos a empezar por facilidad escribiendo D. De derecha a izquierda, ¿no? Fíjense, ese vale 128. El de acá vale 64. El de acá vale 32. Este bit vale 16. Este de acá vale 8. Este vale 4. Este vale 2. Y este vale 1. Noten una cosa. Siempre el bit de menos peso vale 1. Y ustedes van a ir siempre duplicando. Entonces, el doble de 1, 2. El doble, 4. El doble, 8. El doble, 16. El doble, 32. El doble, 64. Y el doble, 128. Ahora. A veces se equivocan y ponen aquí, en este bit aquí, en el primer bit. En el menos significativo, o sea, en el bit de menos peso, que vale menos. Le ponen a veces del 0. Y se equivocan. Y sacan 0. Porque, fíjense, si ustedes ponen el 0, ¿cuánto es el doble de 0? 0. Y el doble de 0 y el doble de 0. Entonces, no puede ser 0, ¿no es cierto? Siempre empieza en 1. Y van duplicando. Recuerden. Que aquí tenemos 8 bits. Estos son. 8 bits. Todos estos son 8 bits. O sea, es un, en otras palabras son 8 bits, es un byte, ¿no? 8, se escribe con B minúscula, bit. Y esto equivale a un byte, se escribe con B mayúscula. Aunque había, en las diapositivas, había un error que siempre les comenté, ¿no? Había un error ahí, en el que el bit le escribe con B mayúscula, y el byte les escribe con B minúscula. Esta es la forma de notación correcta. Bit se escribe con B minúscula, y byte con B mayúscula. Entonces, si ustedes ven una B pequeña, perdón, una B minúscula, corresponde a un bit. Si solamente ven la B mayúscula, solamente la B mayúscula corresponde a un byte. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna otra pregunta, tal vez? Bien, quisiera continuar con el tema de las señales digitales y analógicas. Por favor. Ya, bueno, puede, puede, puede mejorar en próximas evaluaciones, ¿no? Tenemos otra evaluación más, posiblemente la próxima semana, y de ahí viene el examen, ¿no? Listo. Pero es recuperable, o sea, tampoco está, está tan mal, ¿no? Por favor, vámonos a, a la unidad 1. Unidad 1, tema 2. Bueno, habíamos visto esta parte, ¿no? Bueno, aquí tienen los videos de la clase pasada. ¿Tienen alguna, alguna consulta de la clase anterior? Con ustedes ya vimos lo que era una señal analógica y lo que era una señal digital, ¿no es cierto? Confirmen eso, jóvenes. Esto ya vimos con ustedes. Ya lo que era la velocidad de transmisión, todo eso. Entonces, vamos a continuar a la unidad 2, por favor. Vamos a la unidad 2, que ya aparece aquí en verde, ¿sí se dan cuenta? Y es otra unidad, les pongo así con colores para que puedan darse cuenta, ¿no? Unidad 2, tema 1. Entonces, aquí nos aparece tema 1, fíjese. Tema 1 de la unidad, está en verde, o sea, la unidad 2. Abran las primeras diapositivas. Este es el título nada más, aunque las técnicas de muestreo vamos a ver más adelante, ¿no? Las técnicas, perdón, de modulación y muestreo. Bueno, habíamos visto señales analógicas y señales digitales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién dice cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? No importa si se equivocan. ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, tiene una idea. Vamos a ver. Fíjense, esta señal de aquí arriba, esta señal de aquí arriba es una señal de tipo analógico, ¿no? Es una señal de tipo analógico. Y la señal de abajo es una señal digital. Les recuerdo nuevamente que esta línea de aquí, esta línea horizontal de aquí, es una línea de... Es una línea de tiempo, ¿no? Es una línea de tiempo. Fíjense en esa señal senoidal. Esa señal senoidal nosotros decimos que es... Es analógica, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Vamos a ver. Vamos a escoger... O antes de escoger nada, fíjense, quisiera que ustedes traten de dibujar esta señal analógica. Traten de dibujarle. Y les pregunto lo siguiente. Cuando ustedes dibujan esa señal, ¿no es cierto? Mientras va transcurriendo aquí el tiempo, aquí va transcurriendo el tiempo y ustedes están dibujando, ¿no es cierto? Pregunta, ¿levantan la mano para dibujar esto, sí o no? Para dibujar esto, ¿levantaron la mano? No levantan la mano, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nosotros decimos que esa señal analógica... Esta es una señal analógica y es continua en el tiempo, ¿no? Entonces, la señal analógica... Decimos que es continua en el tiempo. Esta señal es... Es continua... En el tiempo. Ya, es continua en el tiempo. Vamos a ver qué pasa con la señal de abajo. Verán qué pasa con esta señal de abajo. Ustedes me van a decir, para dibujar esta señal... Digital... Tampoco levanto la mano. En realidad, sí levantan la mano. Les voy a decir la razón. Estas líneas completamente verticales. En una función no existen. Ustedes pueden preguntarle al profesor de matemáticas... Y una... Estas líneas completamente verticales en una función no existen. Es como que no hubieran. Esta señal es como que no hubiera. Entonces, simplemente les vamos... Aunque en los libros les aparece así... En la práctica es como que no existieran. Hagan cuenta que no existe esa línea... Esas líneas verticales de ahí. Entonces, fíjense ahora. Ustedes para dibujar eso, ¿qué hacen? Empiezan aquí... Hasta acá... Han dibujado un... Una parte, ¿no es cierto? A propósito, a estos niveles altos se llama uno lógico. Tenemos ahí un uno. Luego, saltan, levantan la mano... Y dibujan acá un cero. Un cero lógico, ¿no? Este es un uno lógico. Este es un cero lógico, pero fíjense en cómo van levantando ustedes la mano para dibujar eso. Aquí tienen nuevamente un uno. Así se conoce en la parte digital. Unos y ceros, ¿ya? Entonces aquí tienen un uno, tienen un cero, un uno, un cero, un uno. En la práctica, bueno, y si quisieran transmitir una señal a unos pocos metros, esto podría ser, por ejemplo, ¿no? Cinco voltios. Y abajo, ¿qué tendrían? Menos cinco voltios. Entonces, cinco voltios representa un uno lógico. Y menos cinco voltios representa un cero lógico. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya, entonces fíjense, decimos ahora sí que esta señal, esta señal de aquí, esta segunda señal que dibujamos aquí, es una señal digital. ¿Señal digital? Entonces pregunta, ¿la señal digital es continua en el tiempo o no es continua en el tiempo? No es continua en el tiempo. En otras palabras, podríamos decir que es discontinua, ¿no es cierto? Es una señal discontinua en el tiempo o no es continua en el tiempo, simplemente. Entonces, no es continua en el tiempo. ¿Y por qué decimos que no es continua en el tiempo? Decimos que no es continua en el tiempo porque existen discontinuidades. ¿Dónde están esas discontinuidades? Fíjense, esta línea es una línea de tiempo. ¿Dónde hay una discontinuidad? Fíjense, viene por aquí y brinca acá abajo. Entonces, en este instante de tiempo, aquí en este instante de tiempo hay una discontinuidad. Viene la señal y salta acá arriba. En este instante de tiempo hay otra discontinuidad. ¿Ya? Hay otra discontinuidad. Viene la señal por aquí en el tiempo y en este instante de... Brinca acá abajo. Fíjense, acá hay otra discontinuidad. Y así. Acá tendríamos otra discontinuidad y acá tendríamos otra discontinuidad. ¿Listo? Entonces, sí se dan cuenta la diferencia. Ahora, otra cosa importante que les diferencia a una señal analógica de una señal digital. Las señales analógicas nosotros vimos la transmisión de datos analógicos el semestre pasado. Ahora vamos a ver con señales digitales, con unos y ceros. Entonces, vamos a escoger dos instantes de tiempo. Por ejemplo, de aquí un instante de tiempo y acá otro instante de tiempo. ¿Quién me dice si nosotros llevamos esto acá? Y... Bueno, está un poquito grande esa línea. Ya. Bueno, entre esos dos puntos, entre estos dos valores, entre este de aquí y este de acá, ¿cuántos puntos hay? Entre este punto de aquí, en esa señal. Y este punto de acá, ¿cuántos valores tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? Ya, veamos de cómo puntos mejor. ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Qué dice? Les pongo... Les pongo... Les pongo... Verán, ¿cuántos puntos? Uno al ladito de otro para dibujar esto. Uno al ladito de otro para dibujar esto. ¿Cuántos puntos hay? Les digo... ¿Habrá 10, habrá 100 o habrá infinitos valores? ¿Qué dice? Infinitos valores. Fíjense en una cosa. Si nosotros, ahorita, estamos viendo dos puntos, ¿no es cierto? Cojamos el punto medio. Por ejemplo, aquí. Ahí tenemos tres puntos. Cojamos el punto medio. Ahí tenemos cuatro puntos. Cojamos el punto medio. Entre estos dos, tenemos cinco puntos. Muy bien. Ahora vamos a coger esto y le vamos a hacer un... Un zoom a esa señal. Le vamos a hacer un zoom, le vamos a agrandar, ¿no? Así. Ya teníamos como seis valores, ¿no es cierto? Y ahí están los dos puntos. Cogemos un punto medio, tenemos siete. Entre estos dos, cogemos un punto medio, tenemos ocho. ¡Voy! Tenemos ocho. Entre estos dos, ya tenemos nueve puntos, ¿no es cierto? Entre estos dos, tenemos diez puntos. Cogemos esta parte de aquí y le hacemos zoom. Tenemos esos puntos ahí. Tenemos once puntos. Cogemos del punto medio, doce puntos. Cogemos del punto medio, trece puntos. Cogemos del punto medio, catorce puntos. Y le seguimos haciendo zoom, y zoom, y zoom, y zoom, y zoom. Y siempre podemos seguir haciendo zoom. Y siempre va a haber un punto que esté en la mitad. Por consiguiente, tiene infinito número de puntos aquí, ¿no es cierto? Hay infinito número de puntos. Si aquí hay infinito número de puntos, aquí también habrá infinito número de valores, ¿no es cierto? Vamos a poner números, vamos a poner números. Supongamos que aquí tenemos tres voltios. Supongamos. Y más abajo, ahí arriba tenemos dos voltios. Tenemos dos voltios. ¿Cuántos números hay entre el tres y el dos? ¿Cuántos números ustedes tienen entre tres y dos? ¿Qué dicen? Son infinitos. No, 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 no. Son infinitos valores que ustedes pueden tener entre el tres y el dos. Fíjense, cada uno. Les voy a poner unos cuantos nada más para que lo vean. Y ustedes me dicen si están entre tres y dos. El dos coma novecientos nueve. Ese número es entre tres y dos. Este número. Y ahí ustedes pueden poner infinitos decimales además. Está entre tres y dos. Ese número está entre tres y dos. Y así. Ustedes pueden poner infinidad de números. Infinidad de números, ¿no? Ese está entre tres y dos. Fíjense, aquí hay otro número que está entre tres y dos. Aquí hay otro número que está entre tres y dos. Y así, ustedes pueden poner incluso cualquier cantidad de decimales. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, podríamos concluir que esta señal, esta señal analógica, tiene infinitos valores. Puede tomar infinitos valores. Puede tomar infinitos valores. Puede tomar infinitos valores. Para cada instante de tiempo, podría tomar un valor de voltaje, ¿no es cierto? Diferente. Diferente. Ahora, ¿qué sucede con esta señal digital? Puede tomar un, o tiene, si quieren, tiene un número finito de valores. El uno es infinito y en este caso es finito. ¿Cuántos valores ven ustedes en esa señal digital de abajo? O es cinco voltios en este ejemplo, o es menos cinco voltios. No hay más. O toma el valor de cinco, o toma el valor de menos cinco. Entonces, toma un número finito de valores. ¿Cuántos valores tenemos aquí? Dos valores. Dicho sea de paso, cuando solamente tenemos en una señal digital dos valores, se conoce como una señal digital binaria. Entonces, este es un ejemplo de una señal digital binaria, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Fíjense aquí, como solamente toma dos valores, es una señal digital binaria. Binaria, ¿no? ¿Por qué es binaria? Porque B es, representa, dos. Recuerden, binario significa, significa dos, ¿no es cierto? Esto significa dos. Toma dos valores. O cinco voltios, o menos cinco voltios. Está claro, jóvenes, la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Entonces, nosotros podríamos tener datos en forma analógica o datos en forma digital, lo que antes de transmitir, ¿no es cierto? Y una vez que nosotros hacemos un procesamiento para transmitir, para que esos datos lleguen en mejores circunstancias, esa señal, dependiendo la tecnología que estemos utilizando, podría ser. También la señal que se transmite podría ser o analógica o podría ser digital. Y eso es lo que vamos a ver en clases siguientes, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna otra consulta? Bueno, dejemos ahí, ¿no?